Los mejores puras sangres del área caribeña se enfrentan en una prueba suprema. Desde el hipódromo Nuevo Comandante en Canóvanas, Puerto Rico, este es el clásico Marlboro. Todo comenzó una tarde de junio de 1966. Luego de muchos años de esfuerzos y planificación, el criptoreado de Venezuela se coronó campeón del Caribe venciendo a El Rebelde de Puerto Rico. La carrera ha servido para medir el progreso de la raza en la cuenca del Caribe. En 1981, el cómico de Panamá se impuso encerrado final a la boricua River Lady. Hace una semana que los siete visitantes se encuentran en la isla del Encanto preparándose para seguir con esa tradición. Luego de esta pausa comercial, volvemos con el clásico Marlboro del Caribe. Bien, ahí están los participantes del decimoquinto clásico internacional de El Caribe. Vamos a unos mensajes y regresamos en breve. Panamá ha demostrado afinidad con Puerto Rico. Dos de sus tres victorias han sido en tierra puertorriqueña. No Tears, hija de psicodélico, segundo en la versión de 1971, ganó el pasado 21 de noviembre la novena Copa Marlboro de Panamá, ganándose el derecho para participar aquí. En sus trabajos matinales, la potranca ha impresionado lo suficiente como para que sea considerada una de las favoritas en el evento. El chaval es la otra carta de triunfo ismeña. Es entrenado por Alberto Paz Rodríguez, que ganó con Barreminas en el año 1974 y sueña con repetir la hazaña. Es un caballo tardío, es un caballo que ahora que empezó a correr distancias largas es que está demostrado. Era un caballito más del grupo y sin embargo llegó segundo en el derbi, segundo en la Copa Marlboro. La Copa Marlboro cerró muy fuerte y yo creo que en mejores condiciones además se va a encontrar en las que está actualmente. El pasado 6 de noviembre, Mercurius de Trinidad Tobago venció a caballos de Puerto Rico y Jamaica en el Diamond Jubilee Stakes. Este triunfo alzó las expectativas de su país en hacer un buen papel esta tarde. Mercurius sufrió una lesión en una de sus patas traseras y su participación en la carrera estuvo en duda. Sin embargo, ha reaccionado muy bien al tratamiento y su progreso ha sido tal que está siendo considerado con bastante oportunidad. Tanto él como Royal Colors, el otro representante trimiteño, son entrenados por Eric Durand que preparó a King Sailor en la versión de 1978. De los dos ejemplares, Durand se inclina por el primero. En ocho ocasiones, México ha logrado salir por la puerta ancha. La última vez fue en 1980 con picotazo. Este año, los favoritos para representarlos sufrieron lesiones que les privó de hacer el viaje. Lindo Sinaloa ganó la primera clasificatoria de su país. De acuerdo con los expertos, debe estar peleando la delantera en la primera parte del recorrido. El otro representante charro lo es clarinero. Este potro hace tres meses se encontraba corriendo en carreras de los grupos bajos. Su mejoría ha sido meteórica y es un caballo con mucha fortaleza en los finales. Este es lo que se llama un caballo cenicienta. La República Dominicana ha sido una consecuente participante en el Clásico. Sin embargo, ningún representante de Quisqueya ha podido llegar en los puestos de honor. Este año viene representada por señorita Cuquina, primera yegua en ganar la triple corona del hipis dominicano. Será montada por el gran jinete panameño Jorge Velázquez. Su entrenador es el ex jinete Juancito Núñez, que participó en el Clásico de 1967 con Autónomo. Yo pienso distinto, yo creo que me voy a ganar en este trofeo que tanto uno desea. Los representantes boricuas Guaybanex y Miss Bell le brindaron a la afición local una tremenda exhibición el pasado 21 de noviembre en la clasificatoria para este Clásico Marlboro. El tiempo realizado fue de 1.51 para los 1.800 metros, igual que el récord de la carrera establecida por Esgarta en 1978. Guaybanex será conducido por Juan Antonio Santiago II el año pasado con Rivot Lady. El otro caballo puertorriqueño lo es Majecito, tanto él como Guaybanex son entrenados por Juan Manuel Rodríguez. El público local piensa que Majecito no se compara con los dos primeros y que es un caballo muy enigmático que puede causar problemas en la carrera. El jockey me estuvo comentando que si probábamos otras gringolas, que el caballo viera los caballos al lado de él y eso, pues él creía que el caballo no iba a tener problemas, como dicen, que busca para adentro, para afuera. Y efectivamente, hace escasamente tres días le quitamos las gringolas al caballo, probamos las nuevas y nos ha dado un resultado estupendo porque hemos notado el caballo completamente cambiado. O sea, van a notar si el caballo sigue en la forma que está trabajando con las gringolas, creo que van a notar un Majecito nuevo en la carrera. Miss Bell será montada por el astro de la silla Ángel Cordero Jr. La potranca representa la internacionalidad del clásico, su cuadrero es mexicano, su dueño norteamericano, su apoderado puertorriqueño y su entrenador panameño. La afición la ve como la probable favorita de la prueba de este clásico Marlboro del Caribe.